Eso, Gustavo Petro y todo su marketing político le ven de una ilusión a una población que en buena parte sí está encobrecida. Vaya sorpresa, Nicolás Maduro, nuevo garante de paz con el ELN. O nuevo no, vuelven y lo reciclan. Uno quisiera pensar que este gobierno va a ser algo bueno, no va a ser peligroso, pero lo es y lo está haciendo. ¿Se acuerdan en el 2015 cuando Maduro expulsó y desplazó 22.000 colombianos? Que a sus casas les ponían una R de revisado o una D de demolición, igual a como hacían los nazis con los judíos. ¿Se acuerdan también cómo los americanos dijeron que ofrecían 15 millones de dólares porque Nicolás Maduro estaba involucrado en negocios con las FARC y que había recibido 5 millones de dólares cuando fue canciller de Chávez en el año 2006? Bueno, que eso no se nos olvide y que nos quede en la memoria. Venezuela alberga hoy unos 2.000 guerrilleros de las FARC, unos 1.000 del ELN, además en una frontera con los rusos, que tienen antenas para aviación no tripulada y equipos de interceptación muy peligrosos. Alberga a los iraníes. Tiene un conjunto de mercenarios con los que ha venido haciendo juegos de guerra. Ese es el nuevo garante de paz. Con el ELN, ¿será que se nos olvidó el atentado al presidente Duque? ¿Se nos olvidó el atentado a la brigada del ejército? Se nos olvidaron todos los muertos que ha dejado esta estela de violencia promovida por el socialismo del siglo XXI cuando pasan la frontera, cometen la acción criminal y vuelven y se resguardan en Venezuela desde hace años. Que Venezuela sería el garante de conversaciones en Cuba. Yo tenía razón. Cindy se equivocó. Sí señor, así es. Así es, doctor Fernando. Esta mañana ya salió un comunicado del régimen de Venezuela afirmando que efectivamente Nicolás Maduro acepta la invitación del presidente Gustavo Petro de que Venezuela sea país garante y en el comunicado se especifica que las negociaciones se dan en Cuba. Le pido disculpas a todos nuestros oyentes porque yo dije esta mañana que serían en Caracas y no es así. Muy bien, queda claro. Pero Venezuela sería el garante de Venezuela la que alberga cuantos miles de bandidos colombianos y de bandidos venezolanos. Ahora es el tren de Aragua, ahora es el tren de Maracucho, ahora pues todos los bandidos que tiene Venezuela. Entonces Venezuela va a ser el garante de los diálogos de paz que se van a desarrollar en Cuba. Vamos a quedar muy bien entre Cuba y Venezuela garantizándonos la paz de Colombia. Bueno y finalmente, antes de pasar a un tema importantísimo con un personaje fundamental, tema importantísimo en la historia del mundo es que la ministra de Minas visitó campamentos guerrilleros y estuvo con los guerrilleros. Si a mí me dicen visite un campamento guerrillero lo primero que tengo que preguntar es dónde están, dónde quedan, qué hago para llegar allá. Ella tenía bien la dirección precisa de los campamentos guerrilleros y los visitaba y conversaba con ellos. La ministra, ahora la ministra de Minas, recuerden que fue profesora o no sé, no sé que le quede tiempo para seguir siéndolo, profesora de la Universidad del Valle y ella ayudó a escribir un texto que se llama Memorias plurales sobre conflicto y paz. En ese trabajo entendemos que hizo visitas a campamentos guerrilleros que estaban en un proceso de desmovilización o de acogimiento de acogimiento, sí, porque eso fue el sometimiento acogimiento a la justicia especial para la paz en ese momento. Entonces hizo una serie de visitas, entre otras, una que escuchamos esta mañana que Sophie Casas nos presentó donde ella hablaba de que había que, más o menos, que le había cambiado su percepción y que viendo la realidad en el campamento se da cuenta que lo que se dice en el Estado es tan diferente a lo que piensan los guerrilleros. Casi que hay que creerles de buena fe. Esa fue su tarea y lo que hemos visto es que aparentemente fue en el marco de ese proceso académico que se llamó, repito, Memorias plurales sobre conflicto y paz. Muy bien. Bueno.